Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Rita del Pilar y las constelaciones, nada más ni nada menos. Lo que es la violencia, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro nos platicabas. ¿Qué vamos a... o qué tenemos con respecto a esto? Con respecto a la violencia, bueno, tú sabes que no hay día más evidentemente festejado que el 10 de mayo. ¿No? Que es... Cuando nos ponen en todas vidas. Cuando tenemos, fíjate, porque de alguna forma se hace una estructura colectiva en donde a todos nos hacen un mandamiento, ¿no? O sea, ve y festeja a tu mamá. Como haya sido tu vida, pero ve y festéjala. O sea, nos mandan a festejar. Nos mandan a festejar. A la madre. A la madre. Y entonces, vamos a tratar un tema muy interesante que es, de acuerdo a la visión de la... De la... fue socióloga, fue también filósofa y psicóloga y después psicoanalista, aunque al final de su vida ya no le gustaba tanto el psicoanálisis. Pero dejó, entre varios libros dejó dos muy importantes, que es Por tu propio bien y es El cuerpo nunca miente. Alice Miller, de Origen Polaco, nos platica en estas obras cómo se reproduce la violencia a través del trato de los padres hacia los niños. Los niños siempre van a reproducir la violencia de alguna forma y cuando no lo hacen hacia afuera de sí, con otras personas, la reproducen adentro, en sus cuerpos. Entonces, muchos de ellos van a sufrir enfermedades y trastornos a lo largo de su vida porque no han podido de alguna forma desarrollar una actividad en donde ellos puedan asumir que no necesariamente necesitan querer a sus padres. Entonces, ¿cómo se manifiesta hacia afuera y cómo hacia adentro? Mira, Alice Miller, por tu propio bien, hace una psicobiografía de Adolfo Hitler. Entonces, ella hace una investigación de cómo fue la infancia de este hombre y para empezar, ella afirma que la primera violación de los derechos de Hitler, que de alguna forma no era evidente ni fue por un problema de maldad ni que fuera de alguna forma a propósito, fue que nunca se le definió el origen del abuelo. O sea, su padre nunca supo quién fue su padre y entonces, en este sentido, había una omisión muy grande en la psique de este hombre. Y también, de alguna manera, su origen judío, ¿no? Es que eso fue lo que nunca se le aclaró. O sea, presumiblemente el abuelo era judío, pero la familia de la madre no lo era, era cristiana. Y la familia de la abuela omitió de cualquier forma el nombre con quien tuvo relación esta mujer y cuyo fruto de este amor fue el papá de Hitler. Pero se presupone que era de origen judío. Y tú sabes que para el judío la identidad... Es fundamental. Es fundamental. Entonces, es la primera defragmentación en la psique de Hitler. O sea, no puede establecer con seguridad de dónde viene étnicamente. ¿Y esto de alguna manera propicia entonces que toda esta, se podría llamar maldad, la proyecte hacia las demás personas? Fíjate que no necesariamente pudiera ser que fuerce, a lo mejor y él hubiera podido continuar su vida, aunque no hubiera sabido exactamente cuál era el origen de la familia. Lo que sucede es que el padre lo trató brutalmente. Entonces, lo golpeaba. Niño maltratado. Pero súper maltratado. En la psicobiografía de Alice Miller, ella cuenta que este niño era un niño que no se pudo defender de ninguna forma. Que cuando el papá lo golpeaba, no había quien le... Metiera la mano, ¿no? No había quien metiera la mano por él. Y de alguna forma ejerció un totalitarismo en la familia. O sea, la esposa sufría la violencia y los hermanos también. Pero parece ser que había, especialmente con Adolfo, una... Desde el punto de vista de constelaciones, y esto ya es una conclusión mía, no directamente lo dice Alice, había como cierta identificación de este padre hacia su propio padre. Hitler nace en una fecha muy simbólica para todo el estatus judío. Nace durante la Pascua, durante Pesaj. Entonces trae un destino muy marcado en donde si hubo una confusión de la propia identidad de su propio padre, entonces descargó en él, ¿no? Descargó todo el abandono, la privación de la identidad. Entonces Hitler, a su vez, lo que reproduce es esto con el pueblo judío. Porque específicamente lo pudo haber, y de hecho lo hace con quienes él establece que no tiene pureza de raza. Pero nosotros sabemos, cuando hacemos este tipo de análisis, que lo que está aflorando, como en el caso de Donald Trump, es que requieren, o sea, son personas que están requiriendo una información importante dentro de su genealogía. Entonces todo lo que ven afuera, diferente o extraño, solo es el reflejo del propio interior que no tiene completa esta estructura. Los miedos que se les presentan. Los miedos que se les presentan. Sí, exacto, los miedos que se les presentan. Ahí tenemos un ejemplo de la introyección de los problemas que tenía Hitler. ¿Cómo se dan hacia adentro? Hacia adentro se dan en forma de enfermedades, porque la violencia siempre va a buscar una salida. O sea, todo lo que nosotros vivimos y somos durante la niñez, vamos a buscarlo si no está definido, si no está terminado, si el amor no está correspondido en nuestra niñez, o si la violencia no está curada en nuestra niñez, vamos a ir a proyectarla en las etapas de adulto. Y fíjate cómo hay hombres que hacen todo lo contrario, buscando liberarse de alguna forma, pero lo hacen buscando liberar a esta historia otros. Por ejemplo, el caso de Nietzsche, que él criticó duramente la moral cristiana. Entonces lo que él vivía en su casa era eso. Y buscaba liberarlo hacia afuera en sus obras, pero nunca pudo entender que lo que estaba haciendo era buscar, era liberarse él mismo dentro de esta historia. Por ejemplo, también Pramskafka. En el caso de Nietzsche, fíjate cómo es de paradójico la vida. A través del tiempo, él en sus obras deslinda la parte de las creencias de la iglesia y piensa en un dios y dice, y entonces seremos dioses. Y se deslinda completamente del dios como lo conocemos y él lo percibe como un tapón de la locura. Dice que si los seres humanos tuviéramos que seguir pensando en la grandiosidad del universo, bueno, pues nos volveríamos locos, ¿no? Y la única manera de evitar volvernos locos es poniendo un tapón. Y ese tapón vendría siendo el concepto de Dios, decía él. Y este concepto de Dios simplemente a los seres humanos nos da la oportunidad de entender lo que no entendemos como es el concepto de la inmensidad del universo, el infinito en sí mismo. Y a través de su ateísmo, a pesar de que él no creía en Dios, cuando muere, pide ser enterrado en el atrio de una iglesia. Fíjate que bueno que tocas este punto porque precisamente Freud también explica que un mecanismo en donde compensamos y liberamos son los sueños. Ahí vivimos todo lo que no podemos expresar cuando estamos despiertos o en etapa de vigilia. Y también Freud dice que otra forma de compensar y de liberar es la religión. Y cuando hablas de todo esto de la violencia, mencionaste hace un momento a Franz Kafka. A Franz Kafka también. ¿Qué representa a Franz Kafka en la literatura y en este concepto filosófico? Bueno, Franz Kafka no es el padre del realismo mágico, es el padre y el abuelo de todos, es García Márquez. Pero es el que... El surrealismo es algo que se sobrepone a la realidad, es más que la realidad. Entonces Kafka escribe Metamorfosis, que es una muestra de lo que él observa y cómo la realidad supera la imaginación del escritor. Viene a América y Alejo Carpentier dice yo voy a escribir sobre el surrealismo americano. Y cuando llega a América, le basta sentarse y observar a los empleados de gobierno trabajar. Y dice, ¿para qué batallo? Mejor recuerdo lo que veo. Y nace el realismo mágico, o de lo real maravilloso. Y es entonces que también existe una obra de Franz Kafka que se llama Cartas al Padre, donde él también de alguna manera trata de liberarse de la forma en que fue tratado cuanto niño por su progenitor. Y como te decía, toda la obra y la creación de cada persona va a manifestar lo que en el interior tiene. Esta obra se publicó aunque el objetivo de Franz era que su padre lo leyera. Otra situación que no ocurrió porque su madre omitió otra vez que se pudiera expresar todo este sentimiento. Y ahí encontramos nuevamente los complejos de Edipo, ¿no? Bueno, ahí encontramos muchos complejos, pero también encontramos que cuando queremos liberar cuesta mucho trabajo. Hay mucho tabú al respecto porque decimos, bueno, es que los padres son intocables, ¿no? Bien, hijo, el 10 de mayo también, no, 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 ¿cómo vas a tocar este...? ¿Cómo vas a poner en cuestionamiento la figura materna? Pero Alice Miller hace una reflexión muy importante donde dice que seguramente pues también Moisés fue un niño abandonado, ¿no? En una cesta. Y que entonces dice que tal vez hubiese sido como una estructura como más sana que hubiera podido aceptarlo, ¿no? Que también había sido abandonado y no imponer el mandamiento de honrar a los padres a toda costa. Porque precisamente provocan violencia hacia afuera o violencia interna. Ella lo que recomienda es que haya un... bueno, que exista un terapeuta con el que tú puedas platicar, que te escuche, que de alguna manera sea cómplice contigo de toda esta estructura sin ningún juicio para ti, sin necesidad de que se tenga que... se tenga que... o sea, te tenga que volver a regañar y te tenga que volver a decir oye, pues te callas y los respetas. Sino que puedas tú externar y sacar todo el sufrimiento para poder así soltarlo. A propósito del honrarás a tu padre. Yo tengo una biblia que me regaló mi abuela en la que está la traducción literal de los diez mandamientos. Y ese mandamiento dice No deshonrarás tu nombre. Nada nombra... Honrarás a tu padre y a tu madre. Sí, lo que sucede es que hay que tomar en consideración que cuando se hacen los diez mandamientos, cuando se escriben, lo que se escribe realmente es una constitución que es una norma que permitía que la sociedad de ese tiempo, la sociedad judía, tuviera los elementos básicos de convivencia de la sociedad, como lo que va a suceder ahora con la constitución de la Ciudad de México. Bueno, pues se van a poner las normas generales que van a permitir una sana convivencia, una convivencia armónica de una determinada sociedad. Y en aquel tiempo, cuando se escribe y estamos hablando de más de cinco mil años, lo primero que había que proteger y que era muy importante para la comunidad judía es la propiedad. Y las mujeres eran propiedad del hombre y los hijos eran propiedad del padre. No deshonrar. El nombre es no deshonrar al padre. Y realmente este término, así como estaba escrito originalmente, es que se buscaba que como imposición en la norma no se permitiera el deshonrar al padre, al dueño de todas las cosas. ¿Quién es el dueño de los animales, de las personas, de los hijos y de las mujeres? Pues el padre, el hombre. Y de ahí, obviamente, nace el primer precepto, que es no deshonrarás a tu padre. ¿Qué se deriva diciendo honrarás a tu padre y a tu madre? Y que ahora en constelaciones... Y que se incluye a la mujer. Y ahora en constelaciones esto de honrarás al padre y a la madre tiene una nueva interpretación. Y honrar es dejarlos con su destino, con la historia que tuvieron, y seguir la descendencia adelante. O sea, no promover que los vas a cuidar como tú quieres, sino como ellos decidan. No definir si cuando quieren morir, tienen que morir en el hospital o en su casa. O sea, el padre y la madre pueden decidir cómo lo quieren hacer. Y ahorita lo que sucede es que muchos hijos dicen, ah, no, pues ahora yo te digo que te tomas, y ahora yo te digo si te vas al hospital, y ahora yo te digo si decides... Sí, es que llegamos a la situación en el que el adulto mayor, que suele suceder así, pierde la capacidad de decisión, porque lo primero que pierde es la capacidad de producción. Deja de producir dinero. Y dicen que el que paga, manda. Y entonces, como no aporta dinero a la familia, aquellos hijos o la familia que se hacen cargo de él, empiezan a tomar las decisiones y a decidir por el padre y por la madre. Y esto es un punto que en constelaciones se observa que también provoca enfermedades en los hijos, porque estás definitivamente coartando la dignidad de estas personas. Tienen poder de decisión, aunque ya no tengan un poder económico. Eso, para constelaciones, es honrarlo. Y no querer ni vivir por ellos, ni vivir el destino que está marcado por ellos. Simplemente agradecer la vida que fluye en ese canal y seguir adelante. Eso sería honrar. Bueno, entonces ya pasamos de la violencia a honrar a quienes nos dieron vida, a nuestros progenitores. Entonces, ¿cómo se expresa en los términos de las constelaciones el que una persona empiece a manifestar violencia hacia afuera y hacia adentro? Bueno, ¿cómo se empieza a manifestar? Fíjate que las personas no son conscientes de la violencia que están viviendo. O sea, tiene, a pesar de que digan, ¿sabes qué? Mi padre o mi madre me golpeó o mi papá llega alcoholizado y entonces comienza a golpear a mis hermanos o a mi mamá. En realidad, no se hace un acto de verdadera conciencia. Porque cuando una persona llega a hacer un trabajo en constelaciones familiares, cuando ella te dice, ¿sabes qué? Es que yo soy explosivo con mis hijos. No entiende de dónde viene esta situación. Y entonces, lo primero que le preguntas es, ¿dónde aprendiste esa explosividad? Y es hasta ese momento que dicen, bueno, sí, es que mi padre o mi madre ha sido explosivo conmigo, me ha maltratado. Entonces, cuando tú les dices, oye, pues es que ya hiciste una reproducción de esa violencia, hasta ese momento entienden que es algo aprendido y proyectado. Y entonces, lo que se hace es explicarles y decirles, ¿sabes qué? Nada justifica la violencia. Nada. Pero puedes conocer la historia que viene en tu familia y de esa manera entender por qué siguió un camino hasta ti. Pero tienes el privilegio de romperla en este momento. Y realizar el cambio, ¿no? Y realizar el cambio hacia afuera. Cuando es hacia adentro, normalmente la gente llega cuando ya tiene enfermedades muy graves. Entonces, cuando ya buscaron todos los medios, dicen, bueno, pues ahora voy a empezar a buscar en el interior, a ver quién es el que está provocando la enfermedad. Y cuando se dan cuenta que solamente es un síntoma para que ellos puedan aflorar todas las sensaciones, el sentimiento, la frustración, el dolor, comienza la etapa de verdadera curación. El cuerpo humano es tan especial y tan maravillosamente perfecto que tiene sistemas buffer para irse acondicionando. Son como amortiguadores. Esos amortiguadores nos pueden, en un momento determinado, llevar a una enfermedad y todo esto partiendo de la parte psicológica o mental. ¿Cuál es la necesidad? Tomar conciencia de lo que somos, tomar conciencia de nuestro entorno y de dónde venimos. ¿Cómo se pueden acercar las personas contigo, Rita del Pilar, como para tomar esta conciencia y tener una vida mejor? Bueno, en Facebook existe la página que se llama Retorno al Amor. También existe el blog que es www.blogspot.retornoelamor.mx También está el correo electrónico retornoelamor.gmail.com y el teléfono celular 554719362. Este próximo 14 de mayo tenemos taller de constelaciones familiares y el 2 de junio vamos a tener un taller de autoestima. Vamos a buscar en esas niñas las frases que invalidaron su imagen de pequeñas para poder sanarlas. Eso puede suceder en cualquier etapa de la vida. El chiste es identificarlos, encontrarlos, hacer conciencia y tener una vida más feliz. Que al final le cuentas el chiste de la vida es la felicidad. Recorrer el camino, disfrutar de ese camino y entonces sí decir que nos llevamos un bagaje y una riqueza increíble, que nadie nos puede quitar. Y dice bien el dicho, ¿no? Lo comido y lo bailado nadie nos los quita. El dinero y las propiedades esas se quedan donde están en la tierra y sirven para los demás. Lo otro, nos los llevamos y nos los llevamos a cualquier parte del universo. Gracias, Rita. A ti, Eduardo. Miguel Ángel López y Bernal, muchas gracias por tus comentarios. Gracias a ti, Eduardo. Nos vamos a un corte y regresamos.